Odiame porque no te olvido Odiame sin medida ni creencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el tricor quiere menos que el olvido Odiame porque no te olvido Odiame sin medida ni creencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el tricor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste en mi vida con insistencia Pero, ¡ay, ay!